...perdiendo sobre la hora, al igual que el equipo cotero de la Avenida Alem. Espera en el Clásico, ¿sabes más o menos el Clásico? Sí, hemos jugado un... ¿Partido de Catamarca? No, la Copa de Granos, sí, una Copa de Catamarca. Sí, una Copa de Catamarca. Ciudad de Catamarca. Es muy lindo, jugamos siempre un Clásico. Y bueno, cuando llegará se va a pensar en ese Clásico. San Lorenzo con... A tono con la temporada que se viene, vestido de flujo, una bonita camiseta. Que me dijeron que la vamos a tener. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron, pero bueno. Esperamos. Vamos a ver. También la gente de Peñarol con unos números bastante complicados. Números plateados sobre camiseta blanca. Qué jodido que estaban los números de Peñarol. Igual, presentando un buen equipo con nombres importantes como Galán, como Javier Ibaceta, Zambón, Nico Pautazo, hombres que conocen la categoría. Acá todos los gorditos de las cámaras a correrse un poquito más atrás. Y arrancamos el partido, señoras y señores. San Lorenzo tenía que ganar, volvía a jugar de local. Lo había hecho Antepoli y había ganado. Iba a salir agresivo el equipo de Roque Nicolás Ferreira. Vamos a ver la primera del partido. Dos minutos. Hay falta, mirá. Va Ibáñez, pasa uno, pasa dos. El árbitro cobra, hay falta. Yo no sé si en otro lado te la cobran, ¿eh? Para empezar. La juega rápido. Centro. No llega absolutamente nadie. Lo veía el Carrión mostrándose desde el minuto dos como el arma fundamental en ataque. El cuatro es la mejor arma que tiene para abrir defensas el equipo cotero. Nuevamente Carrión, tirando centro, no llegaba nadie. Hay que tener cuidado. Vemos una de la jugada, Luca Galán. Tenemos nueve minutos. Llega por el costado izquierdo vacío Galán y a tener atención con estas cuidadas. Con estas cuidadas y mirá, la vez que sale San Lorenzo siempre lo hace con el tándem. Marín Carrión por el costado derecho. Es grande la cancha de Lagarto, ¿eh? Es muy grande la cancha. Hay que ver, hay que buscar los espacios. Es muy grande la cancha. Cada vez más grande. Antes me parecía menos. Pero ahora hay que llegar. Atención con esta jugada también. Llega San Lorenzo. De contragolpe, Luca Galán no puede. Termina cerrando Heraldo Aguirre y abajo Julián Espeche. Que me parece, llegando a la titularidad. Atención con esta jugada. ¿Dónde nace? La pelota es del chiquitito Morales. Sigue Facundo Morales. Juega con Ríos. Mete rebote. Morales. Galán amaga media vuelta. Y golazo. La verdad es que golazo de Luca Galán. Este dato no va a gustar. Jugó en policial. Te cuento el dato Galán. No metió ningún gol. Ningún gol metió Galán. Y acá a los 12 minutos ya le ponía el 1-0 al equipo Cotero. Una buena jugada colectiva del elenco San Juanino. Acá, atención, 14 minutos de juego se tira. Javier Marino, por lo menos es lo que alcanzamos a ver. Atención que hay polémica mientras veamos la entrada de toda la hinchada de San Lorenzo Alem. Atención, 14 minutos amarilla para el jugador Marín. Vemos esta jugada y le ponemos velocidad. Mirá, porque tiene la pelota San Juan. Recupera Santo. Listo, vamos. Pierde San Lorenzo. Vuelve a recuperar. Ahora sí, contra. Atacan 4, defienden 3. Ya se arma San Juan. Juega la pelota atrás. Vuelve a perder San Lorenzo. Y vamos a prestar atención de cómo. De una contra para San Lorenzo. Termina saliendo de su área Julián Espeche. Cubriendo los grandes espacios que tiene la cancha. Y como vino el contra de San Lorenzo, vemos que daba mal parado atrás. Atención por esta pelota larga de Carrión. Va Marín. Es penal. Yo te digo, en el momento, para mí sí. Para mí se lo traga. Siente contacto. De última, si vamos al empate, si no es penal, tampoco es simulación. El árbitro entiende que Marín, el tucumano, se terminó tirando. Cuando hay cierto empujón, cierto contacto, segundo amarilla Ramiro y tarjeta roja. Puede existir la posibilidad de que el árbitro haya optado solamente por pensar que el jugador simuló. Pero así medita el jugador. Siente el golpe y obviamente se puede caer. Yo de tirarte el agarto no le vamos a contar a ninguna vez. No, no. ¿No? No, sí, no. ¿Se tiró o no? Creo que no, porque ahí toca la pelota él. Si hay alguna cosa distinta, se van a tocar la pelota. ¿Y para qué te vas a tirar? Creo que tenía chance de llegar. Más. Pero bueno, el árbitro, por ahí toma una jugada muy lejos y lo alinean más. No, no te dan confianza. Claro. Y jugando a local San Lorenzo. Jugando a local San Lorenzo, vamos a ver nuevamente. Mirá el que aparece, ese 4 es Leonel Carrión. ¿Cómo? Corre leche. Dos malos centros. Se empezaba a fundir Carrión por izquierda. No funcionó mal de nada. Y sintió mucho el equipo de San Lorenzo. Tensión con esta. Mete Morales el centro. Otro centro. Sale mal Julián y Peche. Le queda Ríos. No sé con qué le pido. Por amor de Dios. Después de esto yo supe que el partido no lo iba a ganar San Juan. Después, es jodido cuando resuelve el gato, ¿no? Sí. Cuando resuelve así. Vamos a tener una de las últimas. Nuevamente la pelota para Carrión. Mala decisión de nuevo. Pelota fuera. Cuando tenía que tirar el centro, pateaba el arco. Atención con esta otra vez. Corner. Vamos a ver cómo de un corner. El conjunto catamarqueño terminaba en contragolpe nuevamente del Linco Sanpolino. Mirá qué mal parado que lo agarra San Lorenzo siempre. La rueda en la mitad de la cancha de Ibáñez. Y se va vacío. Se va solo. Muy buena la manejan a la contra. Y Julián y Peche saliendo bien con las piernas por esto. Diego Rama. Mirá que se mandó un par de moquitos, Julián. El reto de junión para su jugador. Pero esto de salir. Me parece que le hace ganar la pulseada. A Ovaldo Villafaña acá. Cisterna no puede. Luego que bajara Heraldo Irre que ganó cuatro veces en el área rival. Cisterna que no estuvo en su tarde. No pudo ganar. Y otra vez. Pelotazo y a correr. Siempre mal parado San Lorenzo. Hay que decir que estaba con un jugador menos. Pero siempre estuvo mal parado. Y muy atento Julián y Peche. Que terminó salvando a los papas en estos momentos. Otra vez. Centro. Con los puños saca el arquero. Acá hay una mano que la verdad que hay que cobrarla. El árbitro. Insisto. No estuvo en su tarde. Terminó echándolo en uno a San Lorenzo. Después. Vamos a ver también cómo lo echa a Lucas Galán. Nuevamente Heraldo Aguirre. Cabezazo. No. Tuvo una buena tarde el árbitro del partido. Esto es lo mejor de San Lorenzo. Pelota para Bordonaro. Guapea. Va a meter el centro buscando la cisterna. No llega. Termina rechazando. Es el único momento en el que San Lorenzo intentó meterse en partido. Acá mirá. Baja la pelota. Va Galán. El árbitro detiene el partido. ¿Qué pasa? Mirá Galán. Pecho. No simula. Si se cae es porque choca. Cae es esparramado. El árbitro interpretó. Y le debía sacar a Marilla por nada. Por nada. Segunda tarjeta amarilla. Lucas Galán. ¿Te pasó alguna vez? ¿Se hizo expulsado por el árbitro? O sea, por alguna tontería del árbitro. No, no. Tuve una. Tiene uno más, pero era porque sobraba el último hombre. Y lo más. Una tontería muy parada. No. Esto va a ser lo mejor de San Lorenzo. Rojas cisterna. El arquero y cisterna de nuevo a la pelota. Ancha. Se le complicaba a San Lorenzo. Que así vamos a empezar a ver lo que ha sido el final de este primer tiempo. Otro tiro libre. Ibañez le pega. El árbitro del partido. Decrita el final de la primera parte. Con uno, un jugador menos. Jugaba cada uno San Lorenzo. Que tuvo ocasiones de gol, pero que no fue tan claro. Se iba así, de esta forma, al descanso. Con mucho protagonismo del arquero. Acá, lamentablemente, tenemos que ver. Están todos muy exaltados en la cancha. No sé qué les pasa. Adentro y afuera. Desde la organización, todo acá. No hace falta agregar muchas palabras al papelón protagonizado por el dirigente Luis Vichocho Barrondo. Lo vimos con San Lorenzo el sábado. Y lamentablemente con la gente de Policía del domingo. Sí, con Policía también el domingo. Especialmente con los estúpidos que arrancan. No tengo la mejor idea que arrancar las butacas para tirarle a los muchachos de San Juan. Y a la terna arbitral también. Que puede haber tenido una buena o mala actuación. Pero nada justifica la agresión. Nos vamos al segundo tiempo, señoras y señores. A los dos minutos vamos a tener un tiro desde lejos de Ibañez que le pega muy bien. Así arranca San Lorenzo, tratando de mover la pelota. Todo el segundo tiempo se va a jugar en Campo San Juanino. Rojas, la va a tener Ibañez, la va a mover de izquierda a derecha. Siempre Carrión apareciendo por el costado derecho, jugando de 48, como le gusta decir a los técnicos. Y acá Ibañez, rematando desde lejos. Y observar siempre como el arquero se queda un ratito estirado. Como te mandan las pelotas, que los alcanzan pelotas tan rápidos, te la tiran al demonio. Pero son cosas de fútbol. ¿Qué va a hacer? Acá pelota larga. Estaba adelantado. Leonel Carrión va a llegar al fondo. Centro, cisterna. Le pega como puede. La pelota se bancha. De esta forma jugó Peñarol. Con paciencia, mirá. Tiene la pelota. Esta va a ser buena. De Valmaceda. Termina rematando. El arquero Julián Espeche saca con mano cambiada. Nos vamos a la contra directamente. Mirá la diferencia, ¿no? De una jugada elaborada. De el conjunto de San Juanino. A que guapé, borronar. A que peleé. Que es un tanque, borronar. Anda bien, fue un buen partido. Pero a que peleé, a que la busque. Y acá hay en este cerrojo defensivo. Que le ponía mucha gente en la mitad de la cancha. Casi dos líneas de cuatro pegadas. Casi ocho muchachos eran ahí. Voy a moverle la pelota. Mirá. Mirá cómo ve la pelota. Peñarol. Mirá. La aguanta. La tiene Ruiz. Ríos, perdón. Que la aguante nueve. Que es grandote. Viene Valmaceda. Se colaboran. Son dos. Mirá. Bueno, y el agristo termina invalidando la jugada. Acá el cambio que me parece es cambio para la fecha que viene. Seba Silva por Maldonado, que no anduvo bien. Y Seba va a jugar un poquito más que Maldonado. Intenta jugar San Lorenzo. Pelota adentro. Se le va demasiado larga el concurso externo. Nuevamente Cucurucho que tenía que volver atrás. Y esto es cuando faltan ideas. Pelotazo desde cualquier parte. Y a cualquier parte, que es lo peor. Después del ingreso de Sebastián Silva intentó jugar un poco más a Maldonado, pero le fue imposible. Mirá. Si acá iba Zeta al día. Le fue imposible penetrar. Le faltó ideas. Y siempre dejando un hombrecito para la contra. Heraldo Aguirre acá. Dejando de la pelota al arqueo. Tiro libre, Julián Espeche. Contiene bien. Iban ya 17 minutos del complemento. El tiempo se empezaba a ir para el equipo cotero. Otro pelotazo largo. Va corriendo cisterna. Termina metiendo el derechazo. Ancho nuevamente Cucurucho. Que no estuvo en su noche. Si no me equivoco declaró que estuvo lesionado. Que estuvo lesionado a cisterna. Se notaba. Se notó. Que se notó, seguro. Porque no estuvo en su noche. Nuevamente San Lorenzo acá. El Sebas y lo ponen más espectacular. Acá el arquero fue lo mejor de San Lorenzo. Iban 25 minutos del segundo tiempo. Otro cambio. Atención con este. Porque el que entra es el jugador Sandrone. Roberto Sandrone. Ex jugador de Ferroquerril Oeste. Y va a ser fundamental para San Lorenzo. Heraldo Aguirre acá. Y el arquero bien. Deteniendo de esa pelota el arquero del equipo San Cuarino. Siempre que trató San Lorenzo. Que cayó en un embudo. Que de más está decirlo. Trató por el medio. Intentó. Metió centros. Pero. Estuvo muy errado. Siempre por la derecha. El chambre roja. Carrió. Pero poca conexión. De bajón por la izquierda. Sí, también. Acá llega la falta contra Rojas. Y atención que Sandrone va a agarrar la pelota. No hacemos falta decir mucho. Iban 32 minutos. El árbitro marcó la falta. Y Sandrone de zurda. Toma. Golazo. Terrible golazo de Sandrone. Minuto 32. Lo había convertido ante Juniors de Córdoba. Ponía su segundo gol en San Lorenzo. El 1-1. 32 minutos. Y quedaba un cuarto de hora. Sandrone el bonaerense que festeja. Así. De brazos cruzados. ¿Quién festeja así? Nadal. Alguien me acuerdo. Pero no sé quién. Mirando la platea. Como diciendo. ¿Qué dice? Vamos, vamos. Vamos, muchachos, que tenemos que ganar. No sé si medio de joda o medio de bronca. Pero le quedaba para San Lorenzo. Acá, remate de Almacena nuevamente. Julián Espeche. Atención con este córner. Centro. Cabezazo de Espeche espectacular. Sacando lo que era el 2-1 del equipo San Juanino. Te digo que después de eso, ya no sé si estaba tan mal haber empatado. Era el número 2, el marcador central, el que terminaba rematando, el jugador Alejandro Grisuela. Vemos cómo se partió la cancha, cómo se puso el partido de ida. Mirá, este para San Lorenzo. Contragolpe. Mirá los espacios que hay. Rápido. Mirá, no hay nadie en medio. Una autopista. Quita. Y de nuevo va San Lorenzo a la carga. Así se jugaron los últimos minutos, que me parecen. Hicieron tener miedo a más de uno, que incluyo. Es decir, escucha, San Lorenzo perdió dos partidos. Sobre la hora. No va a ser cosa que perdamos ahora. No, mirá. Atacan tres, defilen dos. Recién llega el tercero. Y de nuevo agarra San Lorenzo y a buscar de nuevo a la corrida. Increíble lo que se jugaron. Los últimos minutos con la intensidad que se jugó. Mal tanqueado, me parece. Con mucho huevo, con mucha garra, con muchas ganas. Dejando la ropa a San Lorenzo, pero creo que le faltó un poquito de inteligencia. Para poder nuevamente llegar al segundo bala. Acá tenemos la última. La red que se mueve. 44 minutos siguen. El remate de Chávez, perdón, que se iba afuera. Esta es la última. Cisterna. Cuando le quedaba la pelota por la izquierda, el Kukut decidió meter el cabezazo. Pero eso es cuando llega Sinaldi, cansado, exacto. Y fue la última del partido, señores y señores. 48 minutos. Así se terminó con un mal arbitraje del riojano. Chávez San Lorenzo empató uno a uno con Peñarón de Chimbas de la provincia de San Juan. Le faltó inteligencia al santo. Absolutamente nada más que eso.